Sí creemos que es importante resaltar una cosa muy relevante y es que estas líneas de pobreza a veces son mediciones que ayudan a comparar otros países en el mundo y que por lo tanto pueden ser relativamente bajas y que por lo tanto hay que ver esto no como que la persona salió de la pobreza y que ahora ya goza de opulencia o que está en una situación de completo bienestar, sino que está arriba de este umbral que se ha definido de manera internacional y por eso reiteramos siempre que si bien es cierto que hay que celebrar esta tendencia hacia abajo de la reducción de la pobreza muchas de estas personas que están cerca de la línea de pobreza se encuentran vulnerables todavía y es que hay que seguir insistiendo en políticas sociales, salud, educación, generación de empleo para que estas personas pasen de un estado de vulnerabilidad porque después de pasar la línea de la pobreza pasan a vulnerabilidad y después de vulnerabilidad ya pueden estar con un empleo pleno, con un empleo seguro que es lo que al final del día va a sacar a la gente de la pobreza en el arco ¿Es posible este impuesto cuando solo se basa el consumo? Bueno, existen distintas metodologías, cada metodología tiene algunos matices, ¿verdad? Hay una metodología de necesidades básicas insatisfechas en este caso cuando se utilizan necesidades básicas insatisfechas incluso el nivel de pobreza tiende a ser menor el consumo es fácil de medir, es fácil de registrar cuando uno pregunta cuántos litros de aceite cuántas libras de arroz, cuántos frijoles consumió generalmente la gente tiende a responder de manera más precisa que cuando se le pregunta por los ingresos porque a veces la gente no quiere dar completa información sobre cuánto recibe de remesa de la familia en el interior sus ingresos totales, etc. Entonces, sí es cierto de que no mide el ingreso, mide el consumo tiene sus dificultades metodológicas pero también otras metodologías también tienen dificultades ¿Cómo miran, cómo están siendo estos programas sociales del gobierno que ahora se están vendiendo? ¿Esto no garantiza que los pobres a los que no se quieran? Bueno, es lo que reiteramos del tema de la vulnerabilidad reiteramos el tema de la vulnerabilidad de que los programas sociales ayudan hace unas tres semanas mostramos un estudio donde efectivamente se ve que algunos de estos programas muchos de estos programas efectivamente ayudan a acercar a la gente de la pobreza sin embargo, el tema de la generación de empleo es el tema fundamental al final del día uno puede estar recibiendo beneficios sociales, etc. pero es un trabajo, un empleo digno lo que te va a tener la posibilidad de salir de la pobreza ¿Cómo miras que esta encuesta haya sido financiada por el Banco Central Ocea como gobierno? Bueno, entonces lo que generalmente se ha venido haciendo en el pasado es decir, la encuesta del 2014 fue presentada en el Banco Central ¿Pero financiada por el Banco Mundial? Bueno, sí, en este caso desconozco quién fue el que la financió